El fiscal titular de Santiago el pasado viernes al señor Epifanio Peralta por la violación de diferentes códigos resulta hoy es Iván Rodríguez. Del ciudadano de nombre de Epifanio Peralta resulta que aquí tenemos la sentencia después de ejecución de la pena que lo manda el magistrado Crippín Antonio Tati, aquí está la sentencia, ese ciudadano es condenado. Cuando ese ciudadano fue del equipo de captura, que aquí tenemos la directora de captura, fue arrestarlo, él se identifica que ahí no lo podían arrestar y pide el arresto diciendo que él era un regidor del Partido Revolucionario Moderno, pero como ustedes pueden ver ahí es una sentencia en contra de él del juez de ejecución de la pena. ¿Qué sucedió? Que nos llamó poderosamente la atención que una persona con una condena definitiva haya sido regidor, haya salido regidor en la pasada selección y específicamente cuando buscamos nuestros archivos centrales, que esa persona tiene cuatro procesos abiertos, mirenlo ahí, vea, con sus filas. Nosotros no llamamos para eso. Epifanio, el viernes pasado, depositó vía plataforma, por las vías digitales, que se está acudiendo ahora, un recurso de acción por ante el Tribunal Constitucional, en procura de la anulación de la decisión que lo perjudica. Aparte de eso, en el día de hoy hemos anunciado que vamos a depositar por ante las plataformas y redes que se han establecido dos solicitudes por ante el juez de la pena tendente a paralizar esta persecución. Hemos dicho que lo vamos a presentar no ante el Ministerio Público, sino ante el juez de la pena. ¿Por qué? Porque entendemos que la persecución que se ha abierto en contra de él es una persecución de carácter político. Entonces, entendemos que su vida corre peligro en este sentido. Hemos demostrado en el día de hoy, en la locución que tuvimos hace un rato, con documentos en mano, que la certificación de no antecedentes penales que emite la Procuraduría General de la República vía las fiscalías del país no pueden ser falseadas. ¿Por qué? Porque estas certificaciones usted las adquiere al comprar un impuesto en el banco de reserva que le cuesta a todo ciudadano 600 pesos. Este es el impuesto que compra Epifanio al momento de inscribir su candidatura en el partido. Porque recuerden, fueron tres competencias. Primero la interna, después que tú resulte electo en el partido, cuando tú compites dentro, entonces pasas a la que es la del pueblo, pero se suspendió la de febrero y se aperturó la otra. ¿Qué pasa? Este es el recibo, mira la liderazgo de reserva, mira la fecha, 11-7-19, que él compra para obtener la certificación que él deposita con el inventario de documentos que él depositó ante el partido, que nosotros lo tenemos. El Colegio Médico de Valverde le exige a la Comisión Nacional de Salud que cumpla con los compromisos asumidos con ese gremio. Las Calientes El Colegio Médico Filial Valverde nuevamente hace un llamado a las autoridades del Servicio Nacional de Salud a cumplir con los requerimientos y los acuerdos con el personal médico y paramédico de nuestra provincia. Ante esta pandemia del coronavirus que nos ha arropado mundialmente, exigimos que se reinicien los trabajos de remosamiento y posterior terminación del Hospital Municipal de Esperanza. Cumplimiento del pago del incentivo por COVID, ya que otra vez fueron excluidos médicos y enfermeras de dicho incentivo y otros se vieron afectados con una rebaja de un 50% de dicho incentivo por COVID. Estandarizar, protocolizar los servicios de salud, tanto en el Hospital Ingeniero Luis L. Bogar como en los demás hospitales de la provincia para evitar el contagio de todo el personal de salud que labora día a día en estos centros. El pago de manera retrospectiva de las guardias presenciales, las cuales desde marzo el Servicio Nacional de Salud no la cumple y no se la paga a los médicos de la provincia. Pago de incentivo por SENASA y de emergencia en los hospitales de nuestra provincia. Cumplir con los nombramientos del personal médico faltante en toda la provincia y los centros que lo disponen. Cumplir de material de bioseguridad a todo el personal, la realización de pruebas a todo el personal funcional actualmente en los centros y dotar de materia gastable y medicamentos necesarios para los pacientes que visitan nuestros hospitales. Además, habilitar un centro especializado con las condiciones y espacio físico necesario para ingresar a los pacientes afectados por COVID y así darle una respuesta adecuada a nuestros pacientes afectados. Esperamos que nuestros requerimientos sean efectuados a la mayor brevedad posible, ya que consideramos que la salud es fundamental y el Estado tiene el deber constitucional de garantizarle la salud a todos los ciudadanos. Por nuestra parte, el Colegio Médico Fidel Valverde y todos los médicos de la provincia reiteramos nuestro compromiso social, nuestro compromiso con la sociedad, exigiendo mejores condiciones laborables. En el sector de Quebrada Onda, en Moca, el regidor Julián Rodríguez del Partido Revolucionario Moderno PRM se vio envuelto en un accidente donde lamentablemente perdió la vida un niño de cuatro años. El niño, Wilmer Isiano, murió en el centro de salud local a causa de golpes contusos en distintas partes del cuerpo.